Aleluya Padre en el nombre de Jesús declaro el poder de la sangre sobre este lugar En el nombre de Jesús declaro que ninguna arma forjada del enemigo Podrá impedir el éxito de este culto, esta reunión Y que cada persona que ha llegado aquí va a ser tocada Por el mismo poder del Espíritu Santo de Dios Yo pido ahora que toda persona que está enferma ya antes de predicar Que reciba un toque de sanidad en su cuerpo Todo el que está entre dos aguas que no sabe qué hacer que se decida por Jesús Yo oro también por los que están caídos de la fe que se levanten Los que una vez eran cristianos se descarriaron Yo pido que el Espíritu Santo de Dios traiga convicción A cada pecador, a cada descarriado Yo pido ahora Padre Santo que el que está, el que está endemoniado sea libre El que está, el que está débil sea fortalecido Porque tú eres un Dios bueno, tú eres un Dios bueno Tú nos amas y nos quieres salvar, nos quieres perdonar, nos quieres ayudar Yo declaro en esta noche, en este momento Que la unción del Espíritu Santo está presente en este lugar Y que nadie saldrá de aquí como entró Yo declaro que esta iglesia crece La gente viene del norte, viene del sur, del este y del oeste Y veremos una multitud de personas Llegando a este lugar Para ser llenas de Dios Y para cambiar esta área En el nombre de Jesús Amén Pueden sentar muchachos, gracias Estamos en, si usted viene los jueves Los jueves tenemos un discipulado para madurez Y crecimiento espiritual Está basado en el libro con el mismo título Son 66 lecciones Y hoy vamos a la lección 16 Así que como yo tengo muchos años de vida Tengo tiempo para predicarlas todas Especialmente si ustedes oran por mí Para que el Señor me dé vida, me dé fuerza Y yo pueda ser de bendición a un pueblo Porque no me mueve ninguna otra cosa Si no, yo creo que si usted ha venido aquí Usted merece recibir una palabra de Dios O sea, yo no puedo jugar con ustedes Si simplemente darle una chicha que no tiene ni limón Si no solamente tiene la cosa esa de caña que le echan El dulce ese Pero no tiene gusto Yo oro al Señor que lo que yo predica Que tenga gusto Y que les pueda ayudar a ustedes Y los pueda preparar para toda buena obra Porque para eso estamos aquí En esta lección Si usted quiere ver las otras 15 lecciones Están en el púlpito, en el rosario Hay una lista que se llama Discipulado para madurez Ahí están del 1 al 15 Pero hoy entramos en la lección 16 Saludo a los que están conectados ahora mismo en Facebook Vamos a darle un aplauso a mis hermanos y amigos Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Bien Y si usted no es un seguidor continuo de mi página Deme un me gusta por favor, ok Aleluya Hoy vamos a ver de vencer Cómo vencer al mundo Y el mundo no es gente Es algo que la iglesia muchas veces Ha creído que cuando hablamos del mundo Nos referimos a la gente O cuando decimos que salgamos del mundo Es que no nos juntemos con nadie Que no es cristiano Eso no es El mundo es el sistema espiritual Que controla a Satanás Claro eso puede incluir a la gente Que se somete a ese sistema Pero nuestra lucha nunca es contra carne y sangre Si no es contra Satanás Y contra un sistema espiritual 1 Juan 5 4 dice Porque todo lo que es nacido de Dios Vence al mundo O sea Aquí no estamos nosotros para vencer a ninguna persona O sea no estamos en una lucha con carne y sangre Pero hay un sistema Y si usted Tuviera una idea De las grandes luchas Que yo tengo Que pelear Cada día Y cada semana Para poder Estar en esta victoria Usted oraría más por mí Yo creo Aleluya Pero dice que lo que es nacido de Dios Y yo he nacido de Dios Vence al mundo Usted también Y dice que Y nos dice que es lo que vence al mundo Dice Hay una victoria que vence al mundo Nuestra fe Que es fe Fe es creerle a Dios Que es fe Fe es la sustancia de cosas que se esperan La convicción de cosas que no se ven El creyente tiene tres enemigos principales La carne El diablo Y el mundo La carne no es la carne de pollo que te comiste hoy no Estamos hablando de tu naturaleza carnal Que se te opone a ti El diablo que se te opone Y el sistema del mundo son tres de nuestros enemigos Ahora Dios ha hecho provisión en su palabra Para que tengamos una continua y completa victoria Sobre La carne El diablo Y el mundo Para tener victoria Hay que desarrollar una conciencia de victoria Es un problema Hay gente que no tiene una conciencia Cuando yo hablo de una conciencia de éxito Es que yo Pienso a mí mismo Que yo fui hecho para tener éxito Cuando hablo de una conciencia de santidad Es que Dios me quiere santo Y yo lo sé en mi espíritu Cuando hablo de una conciencia de victoria Es una concientización Es una concientización o realización interna De que Dios no me quiere a mí derrotado Él no me hizo para ser un fracaso Así que Lloro al Señor Que nosotros podamos desarrollar con mi predicación Una continua y completa Conciencia de victoria Una conciencia de victoria Que está basada En la palabra de Dios En lo que Dios ha dicho En su palabra La palabra de Dios Está llena de promesas Y esas promesas Cuando son creídas Se convierten en el pacto De Dios contigo Y tú puedes hacerle demanda A ese pacto Tú puedes Tomar ese pacto Por lo que Dios ha dicho Porque Dios Nunca ha mentido Sus pactos Son sus propósitos Donde Él Ha jurado Aún por Él mismo De que Él Te va a bendecir Siempre y cuando Que tú lo busques a Él En esta lección Vamos a estudiar De cómo obtener victoria Sobre el mundo En primer lugar Veamos la primera expresión De 1 Juan 5.4 Lo que es nacido de Dios A qué nos referimos Cuando hablamos De todo lo que es nacido De Dios Vamos conmigo Al Evangelio según San Juan Capítulo 1 Verso 12 al 13 Me gusta siempre dar Un respaldo bíblico De lo que yo enseño No quiero estarme sacando Cosas de la manga Que no están En la palabra del Señor Dice Juan 1 12 al 13 Más a todos Los que le recibieron Está hablando De recibir a Jesús Y son los que creen En su nombre En su nombre Les dio potestad O les dio autoridad De ser hechos Hijo de Dios O sea que El hecho de recibir A Jesús Te saca Del nivel De fracaso Y te trae Al nivel De la victoria Simplemente Con recibir a Jesús Ya tú tienes El potencial Para tú Vivir en victoria Porque dice Que a los que le recibieron Que creen En su nombre Juan 1 12 Por favor Les dio potestad De ser hechos Hijo de Dios Así que tú Empiezas con potestad Legal Y nos dice La escritura Que los cuales No son engendrados De sangre Ni de voluntad De carne No estamos hablando Del engendramiento Del cual yo vengo Y tú también Que tanto tú Como yo Venimos de un hombre Y una mujer Que se juntaron Y de ahí salimos nosotros Así que No estamos hablando De un nacimiento Engendrado de carne Ni de voluntad de carne Ni de voluntad de varón Ni tampoco Pudriamos decir Ni de voluntad de mujer Sino que somos De la voluntad Nosotros nacimos Por la voluntad de Dios O sea el día Que nosotros Nos consideramos Pecadores Ante Dios Nos arrepentimos Levantamos las manos Al cielo Y confesamos Nuestros pecados Nuestras deudas Ante Dios La sangre de Cristo Nos limpió De todo pecado Y entonces Él nos hizo nacer Por la palabra De verdad Y nos constituimos En hijos De Dios Así que el ser Hijo de Dios Aleluya Te lo puedes apagar Por favor Ser hijo De Dios Indica que tienes Que tú Perteneces A otra clase En un sentido Somos extraterrestres Por eso Podemos cantar Esos cánticos Que cantamos Acerca del otro mundo El otro mundo Que para mucha gente Es un misterio Está muy claro Establecido En la Biblia Es tanto así Que nuestra salvación Tiene Un propósito Es salvarnos Aquí en la tierra Que seamos efectivos Aquí en la tierra Que seamos mejores padres Mejores madres Mejores hijos Mejores ciudadanos Pero cuando termine Nuestra tarea Aquí Que estemos En la presencia Del Señor Si es que Cristo No viene antes O sea que La piedad O el servicio A Dios Tiene promesas Para esta vida Y la venidera Así que estamos Hablando hoy De un nacimiento Espiritual Y divino Que nos constituye En hijos de Dios Nos dice Juan En su carta Ahora Somos hijos De Dios No después No cuando suena la trompeta Ya somos hijos de Dios Y dice Y aún No se ha manifestado O se ha revelado Lo que hemos de ser Pero cuando Él se revele Seremos Semejantes a Él Porque le veremos Tal Como Él es Cuando hablamos De todo lo que Es nacido De Dios Estamos diciendo Que nacer De Dios Es recibir La naturaleza Misma de Dios Indicando esto Que si tú has recibido La misma naturaleza De Dios Eso indica Que tú tienes El poder de Dios La autoridad de Dios El dominio de Dios Está disponible Para que tú Lo uses Así que tú No puedes aceptar Que vas a ser vencido O vas a ser derrotado En la vida Porque Dios No auspicia fracasos Dios No auspicia derrotas Él quiere que En todas las cosas Seamos más que vencedores Ahora Pero hay otra cosa Más que sucede En el nuevo nacimiento Que es cuando uno Se convierte al Señor Por medio del nuevo nacimiento Dios se reproduce Él mismo En la tierra Predicador ¿A qué usted se refiere Que Dios se reproduce Él mismo En la tierra? Bueno La primera vez Que Dios se reprodujo En la tierra Fue cuando hizo Adán del polvo De la tierra Y su muñeco Y después Dios Sopló su espíritu En él Y Dios Se reprodujo En la tierra Porque Adán Traía la imagen De Dios El espíritu De Dios Él podía tener Comunión con Dios Porque eran de la misma especie ¿Quién fue el otro Que volvió a hacer eso? Cuando Jesús vino A la tierra Aleluya Fue el espíritu Santo Quien Hizo sombra Sobre la Virgen María Para que entonces Lo que hubiera En su vientre Fuera hijo de Dios Indicando esto Que por segunda vez Dios se reprodujo En la tierra Porque todos Los otros hombres Estaban desconectados De Dios Porque todos Habían sido afectados Con la rebelión De nuestro padre Adán Pero entonces Hay una tercera Incidencia De un Dios Que se reproduce En la tierra Entendamos Que cada vez Que una persona Un niño Un joven Un anciano Recibe a Jesús Como Señor y Salvador Permite que el espíritu De gracia Venga sobre él Y la naturaleza De Dios Entra en él Una vez más Hay una semilla De Dios En esa persona Así que nosotros Los que somos Aquí creyentes Somos la reproducción De Dios En la tierra Somos hijos De Dios Por eso podemos Ser imitadores De Dios Como hijos amados Ahora Cada uno Nace Cada uno Nace de nuevo Y que sucede Cuando recibe La vida De resurrección De Jesús Porque Jesús Se levantó De los muertos Él fue a la cruz Para perdonar Nuestro pecado Y para librarnos De maldiciones Pero él se levantó De los muertos Para inyectarnos Una nueva vida La cual La recibimos Por medio Del Espíritu Santo Que él agarra La vida De resurrección De Jesús Y la deposita Dentro de cada persona Que lo ha recibido Como Señor y Salvador Y eso te garantiza A ti Que tú puedes vivir En una vida abundante En una vida santa Y en una vida Que agrada a Dios No es tanto Lo que tú tienes Que hacer Es más Lo que tienes Que obedecer Y creer No es asunto De hacer Es asunto De obedecer Y creer Porque Dios Es quien produce En nosotros Tanto el hacer Tanto el querer Como el hacer Por su buena voluntad Alguien dice Aleluya Así que Cuando uno nace De nuevo Que recibe O sea Yo tengo vida De resurrección De Jesús Tú también la tienes Tienes que creerlo Que mayores Que te indican Que está en el mundo O sea Esto no es Que tú te hiciste Católico Te hiciste Evangélico Te convertiste En Pentecostal O que cambiaste De parroquia No Esto indica Que tú has nacido Del Espíritu de Dios Y ahora eres Hijo de Dios Eso Hecha por el suelo De que solamente Hay un grupito Que es salvo En un sitio Solamente no Cualquier persona Que recibe a Jesús Y camine La palabra de Jesús Tiene esta vida Del Espíritu Santo El nuevo nacimiento Es lo que asegura Mi victoria Volvemos otra vez A la primera escritura Que hoy vimos Primera Juan 5 4 Porque es la escritura Piloto De la lección Porque todo Lo que es nacido De Dios Vence al mundo Diga Yo soy nacido De Dios Por lo tanto Yo venzo al mundo Una pregunta Dije yo Que no vas a tener Problemas No he dicho eso Dije yo Que no te vas a enfermar No he dicho eso Dije yo Que el diablo No se te va a oponer Ni lo pienses Es más Se te va a oponer más Pero Tu victoria Está asegurada Porque el mayor Es el que está en ti Que el que está ¿Dónde? En el mundo Estamos claros En el primer punto Vamos al segundo punto ¿Cuál es el propósito De nacer de nuevo? Y para esto Los voy a llevar Al primer Libro de la Biblia Al primer capítulo Y al versículo 26 Dios está hablando Y posiblemente Está hablando Con los otros Miembros de la Deidad Con el Hijo Que es Jesús Estaba en el cielo Con Dios Antes de estar En el vientre De María Y con el Espíritu Santo Y Dios Está diciendo Hagamos al hombre Como que hubo Una consulta Hagamos al hombre A nuestra imagen Fíjense que No dice Dios A mi imagen Indicando esto Que el hombre Participa De la imagen Del Padre De la imagen Del Hijo Y de la imagen Del Espíritu Santo Wow Y sea conforme A nuestra semejanza Y que va a ser Señores En los peces del mar En las aves de los cielos En las besias En toda la tierra Y en todo animal Que se arrastra Sobre la tierra Y que tiene que ver eso Porque La primera persona Que nació de nuevo Fue Adán Con la imagen de Dios Con la autoridad de Dios Con la semejanza de Dios Y con la autoridad de Dios Para gobernar Su medio ambiente Bien David Se sorprende Pensando En que es el hombre En el Salmo 8 4 6 Hay escrituras Que uno tiene Que son muy favoritas Y por eso usted Las Que me sigue Constantemente Se da cuenta Que las repito bastante Porque para mi Son muy importantes Son muy básicas Para la doctrina Que yo predico La doctrina De la victoria en Jesús El Salmo 8 4 6 Está hablando David Y dice Digo Que es el hombre Para que tengas Del memoria Le está hablando A Dios Y el hijo Del hombre Para que lo visites O sea que Dios Tiene memoria De nosotros Y nos quiere Visitar Y sigue diciendo David Le has hecho Poco menor Que los ángeles Los que me han oído Antes saben Que esa palabra Ángeles Significa Dios Elohim Le has hecho Poco menor Que Dios Y lo coronaste De gloria Y de honra Si es coronado Eso lo hace Rey al hombre Porque Dios Es un rey Y nosotros Reinamos Con él En vida Y lo coronaste De gloria Y le dices Honra Le dices Honor Dios quiere Que uno Tenga gloria Y honor No para uno Glorificarse A sí mismo O honrarse A sí mismo Sino para uno Vivir a la altura Que glorifique A Dios Y sea un buen Testimonio Para Dios En la tierra Y sigue David Diciendo Le hiciste Señorear Sobre las sobras De tus manos Todo lo pusiste Debajo de sus pies Él está hablando Del Adán Original Habían tres cosas Que podemos Aquí Describir De ese Adán Original En primer lugar Recibió La imagen De Dios Se parecía A Dios Por lo tanto En el espíritu Dios tiene manos En el espíritu Dios tiene pie En el espíritu Porque hay materia Natural Física Y hay materia Espiritual Como yo sé Que hay materia Espiritual Porque por fe Entendemos Haber sido Constituido El universo Por la palabra De Dios De modo que Lo que se ve Fue hecho De lo que no se veía Y aunque estaba En el mundo espiritual Tiene sustancia Espiritual Pero por medio De la palabra Y el poder De Dios Dios hizo Que se materializara Aleluya Tenía la imagen De Dios Adán tenía La imagen De Dios Adán recibió La autoridad De Dios Y Adán Ejercía el dominio De esa autoridad Sobre todo Lo creado ¿Usted cree Que el hombre Ha dejado De De inventar Todos los inventos Científicos Que encontramos Hoy No vienen Del diablo Ninguno De ellos El diablo No tiene Inteligencia El diablo No tiene Poder creativo Usted me dice Pero es que No son cristianos Está bien Que no son cristianos Pero que sucede Dentro del ser humano Que cada persona Tiene un espíritu De vida Ese espíritu De vida No lo dio El diablo Lo dio Dios Pero en ese Espíritu De vida Hay un poder Creativo Original Desde que Dios Hizo al hombre Dios no ha quitado Eso Si Dios quitara Eso No hubiera Ningún Si Dios retirara Su hálito De vida De la tierra La tierra Se vuelve Un desierto No queda Un alma viva Quien sostiene Los espíritus De los hombres Aún los pecadores Que Le escupen A Dios Es Dios Porque Satanás No puede Darle espíritu A nadie Desde el momento Que ese niño Que ese espermatozoide Se encuentra Con el óvulo Y hay Una preñez Que sucede El espíritu De vida De Dios Viene Y se inyecta En ese óvulo Y ahí empieza Un alma viviente La cual Nadie Tiene el derecho A matarla Nadie Porque es creación De Dios Eso indica Que Esa es la razón Por la cual Usted ve Todos estos Inventos Esto es un invento Esto es La sabiduría De Dios En el hombre Ese cargo Que usted conduce La sabiduría De Dios En el hombre La electricidad El aire acondicionado Los aviones Todo Todo esto Vemos hoy en día Es Es la La sabiduría De Dios Al hombre Ahora El mundo Número 3 Del cual La Biblia Dice que Vencemos al mundo Es tu enemigo Hay un sistema Que es tu enemigo Porque es el problema Que tiene el hombre Como tiene Todo ese poder Creativo Él se hace Dios Y le pasa Lo mismo Que le pasó A Lucifer Lucifer Creyó que era Dios Porque estaba Tan cerca De Dios Recibía los rayos De gloria De Dios Y él Disfrutaba Esa gloria Y él empezó A verse brillante Hasta ser Engañado Es el problema Que tiene el mundo Que al mirarse A ellos mismos Y olvidarse De Dios Entonces Se constituyen En enemigos De Dios El pecado Hace que te constituyas En enemigos De Dios Juan 17 14 Palabras De nuestro Señor Jesucristo Está diciendo Él Yo les he dado Tu palabra Al mundo Y el mundo Los aborreció Le está hablando A los discípulos Él está orando Al padre Por cierto Juan 17 Es una oración Quiso Jesús Yo les he dado Tu palabra Y el mundo Los aborreció Porque no son Del mundo Como tampoco Yo soy Del mundo Interesante En un sentido Aún Este cuerpo No es del mundo Básicamente ¿Por qué? Porque el mundo No puede producir Un ser humano Es Dios La recreación Es una obra divina El misterio De la creación Que una pequeña Semilla De un espermatozoide Llega Donde un óvulo Aleluya Y empieza Un ser humano Y mire lo grande Y lo bonito Que se pone Miren No es broma Es una cosita Pequeñita Wow Maravilloso Maravilloso Pero El mundo Los aborreció Porque no son Del mundo Y está hablando A sus discípulos Como tampoco Yo soy del mundo Ahora Jesús no era del mundo Pero venía al mundo No era del mundo Pero tenía autoridad Sobre el mundo Porque lo de arriba Domina siempre Lo de abajo De acuerdo A la naturaleza Con la cual Usted se identifica De acuerdo A la naturaleza Que usted escoge Alimentar Y que usted escoge Eh 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 Cuidar Usted va a tener Autoridad O va a ser derrotado Por eso No debemos Hacer provisión Para la carne Para los deseos Engañosos Así que Hablamos del mundo Como un sistema El mundo es el sistema Del diablo La palabra mundo Es cosmo En el griego Satanás Se le llama El dios del mundo Juan 14 30 Jesús dice Le está hablando A los discípulos Casi La misma noche Que lo iban a tomar Al preso Para la crucifixión Le dice En Juan 14 30 No hablaré Ya mucho Con vosotros No hablaré Porque viene El príncipe De este mundo Jesús le llama El príncipe De este mundo Y el nada Tiene en mi Wow Maravilloso No se si alguien Quiere Yo quiero ser así También Así que Satanás Se le llama El príncipe De este mundo Ahora nosotros No somos del mundo En Juan 15 19 Le está hablando A los creyentes A discípulos creyentes No le está hablando A toda la población Le está diciendo A ellos En esa tremenda enseñanza De la vida verdadera En Juan 15 Si fuerais del mundo El mundo Amaría lo suyo O sea Satanás Ama lo suyo Y a veces Protege lo suyo Quiere que le diga Algo más Satanás Prospera A lo suyo No crea Que esa prosperidad Y esa millonada Es porque Dios Bendijo a esa persona Y hay un poder maligno Y hay Ciencias psíquicas Y ciencias demoníacas Y ciencias En la santería En la hechicería En la brujería Eso es real Eso no es simplemente Que alguien te lee la mano Y te dice una mentira Por una cuara Estamos hablando De ciencias Ocultas Donde estos sacerdotes De Satanás Se identifican Espiritualmente Con el diablo Son participantes De la misma naturaleza Del diablo Y hacen cosas De carácter espiritual Pero no del carácter espiritual Del cielo Pero entonces Jesús le dice A sus discípulos Si ustedes fueran Del mundo Si fueran parte De ellos El mundo Los amaría El mundo Amaría lo suyo Pero porque No soy del mundo Aunque yo los elegí Del mundo Yo los saqué Del mundo Es tanto así Que la palabra Iglesia Iglesia En el griego Es salido Del mundo Así que si alguien No ha salido Del mundo No es de la iglesia Puede ser bautista Puede ser maranata Y católico Pero no es iglesia Yo soy elegido Del mundo Por eso el mundo Os aborrece Y el mismo mundo No se da cuenta Porque tienen ese conflicto Las personas No se dan cuenta Porque ellos Son esclavos De Satanás Por eso Que nosotros Tenemos que ser Tan Tan pacientes Y tan amorosos Y tan Condescendientes Y tan humildes Para que nosotros Podamos brillar Así alumbre vuestra luz Delante de los hombres Para que vean Vuestras buenas obras Y den gloria Al Dios Que esté en los cielos Ahora El mundo Nos aborrece El sistema Del mundo Nos aborrece Porque Porque nosotros Le causamos Indignación Por el testimonio Que nosotros Le damos Y eso le trae Convicción De pecado Sin hablar nada Simplemente Tu presencia Los puede incomodar Pero no es La persona Es lo que está Dentro de ellos El mundo Que está en ellos Que es el mundo De Satanás Wow Pero entonces Jesús dijo Que hay algo Que tenemos Que seguirle dando En la palabra Y no podemos Rendirnos De dar la palabra Yo les he dado Tu palabra Y aún el mundo Los aborrecio Porque no son Del mundo Está hablando De su discípulo Como tampoco Yo soy del mundo Y como yo no soy Del mundo No le debo Nada al mundo Pero tampoco Le voy a servir Al mundo Y tampoco Voy a someterme Al mundo Voy a amar Al mundo Voy a tratar De ayudarle A la gente Del mundo Pero no al espíritu Del mundo Hay una diferencia Entre el mundo Y el espíritu Del mundo Ahora Que sucede Con el mundo Jesús está usando El mismo término En Juan 16 33 Y fue la misma noche Y le dicen Juan 16 33 A los discípulos Estas cosas Que les he hablado Juan 14 Juan 15 Juan 16 Estas cosas Que os Os he hablado Ahora en Juan 16 33 Es para que En mí Tengáis paz Para que En medio De este Conflicto Cósmico Como yo le llamo Tengan paz Tengan seguridad No se turbe Vuestro corazón Así empezó Juan 14 No se turbe Vuestro corazón Ni tengas miedo Cree en Dios Cree también En mí Y entonces Para que En mí Tengáis paz Diga paz Fue lo primero Que Jesús Prometió Es una De las cosas Más Valiosas Es más Valiosa Que el dinero Es más Valiosa Que tu casa Es más Valiosa Que tu profesión Es más Es más Valiosa Que tu educación Y todos los Títulos Que puedas Tener O no Tener Paz La gente Anda buscando Paz Gastan Millones De dólares En paz Pierden la vida Buscando Paz Cuando Jesús Dijo Para que En mí Tengáis Paz Y dice En el mundo Tendré Esa Aflicción Ustedes Saben De que Estoy Hablando Ustedes Viven Rodeados Del mundo Y que yo Le echo A usted Vecino Nada Nada Porque insiste En tirarme La caca Del perro En mi En mi jardín Porque insiste Yo no le echo Nada Nunca yo le he violado Entiendes Su lado Por que razón Tú no tienes que hacer nada Pero como Estás Como estás Brillando Las tinieblas Se están manifestando Entiéndelo No hay otra Pero Confía Yo he vencido Al mundo En otras palabras Si yo he vencido Al mundo Ustedes pueden Vencir Al mundo Permitan Permitan Que yo Viva Dentro De ustedes Permitan Que yo Les dé La paz La paz Y paz No es Falta De tormenta Paz Es reposo En la tormenta Mi paso Dejo Mi paso Doy No como El mundo La da Yo la doy Yo la doy Jesús Jesús Pero claro Jesús Oró Algo importante Oró Que fuéramos Guardados Del mundo Juan 17 15 No ruego Que los quites Del mundo Aunque a veces Yo me quisiera Ir del mundo Cuando yo Canto Y leo La biblia Y medito En la patria celestial Yo digo Para que estoy aquí En serio Ya es suficiente 75 76 Ya es suficiente Pero entonces El señor me dijo No seas egoísta Está pensando en ti Y que de tu familia Y que de la otra gente Y que de la gente Que necesita Lo que tú tienes Para que tú le des Su legado Es la única razón Por la cual me quedo Pero Jesús dijo A un mismo Jesús le dice Padre No los quita Del mundo De algo en el mundo Porque tienen que ser Un testimonio Pero Padre Te pido algo Guárdalo del mal Una pregunta Esa Oración Que Jesús La hizo Dos mil años atrás Una pregunta Sencilla Usted no cree Que Jesús Que está Sentado En la dieta Del Padre Orando por nosotros Usted no cree Que le está Repitiendo Su oración Para cada uno De nosotros En sus problemas En sus crisis En sus enfermedades En las cosas Interrogantes Que no podemos Entender Ni racionalizar Y por qué razón No entiendo Es cosa que nunca Vas a entender Pero Jesús Está orando Ahora mismo A la dieta del Padre Padre No los quites del mundo Guárdalos del mal Guárdalos de perder La fe Guárdalos Señor De Meterse en algo Del mundo Que les va a hacer mal Tratando de resolver algo Les va a quitar la vida Antes de tiempo Y se puede ir al cielo Pero antes de tiempo Cuando es la muerte del Señor Guárdalos del mundo Guárdalos del mundo Guárdalos de ese hombre O Dios del adulterio Guárdalos de esa mujer De la infidelidad Guárdalos de ese A ese jovencito Aleluya De que se confunden Su género Con toda esta basura Que está aconteciendo En el mundo Por eso hay que orar Y por eso hace falta Una iglesia Con propósito Una iglesia con destino Una iglesia que Puede enfrentarse A este mundo Sin maltratar A la gente del mundo Victoria sobre el mundo Jesús venció el mundo Es lo primero Jesús venció el mundo Juan 16, 33 Jesús venció el mundo Estas cosas Os he hablado Para que en mí Tengáis paz En el mundo Tendréis aflicción Pero Yo he vencido Al mundo En otras palabras Permitan que yo Vive en ustedes Permitan que yo Esté en ustedes Para que también Ustedes Venzan al mundo Por lo tanto Si Jesús venció al mundo Nosotros hemos vencido Al mundo La palabra Nos promete Victoria En Romanos 8, 37 Y 1 Corintios 15, 57 Vamos primero Romanos 8, 37 Gracias Padre Les amo Mis santos Les amo Antes En todas Estas cosas Somos más Que vencedores Por medio De aquel Que nos amó De gracia Que Él nos amó Nos amó Tanto Que fue a la cruz Nos amó Nos amó Tanto Que derramó Su sangre Preciosa Nos amó Tanto Que no escatimó Morir En una cruz En una cruz Como un ladrón Con dos ladrones Y dice Y dice que nos amó En todas Estas cosas Nos amó 1 Corintios 15, 57 Mas gracias Si andabas a Dios Que nos da la victoria Diga que nos da la victoria Por medio De nuestro Señor Jesucristo Él es la victoria Nuestra Él es la victoria Y 2 Corintios 2, 14 Mas a Dios Gracias El cual Nos lleva Ahora es 2 Corintios 2, 14 Mas a Dios Gracias El cual Nos lleva Siempre En triunfo En Cristo Jesús Y mire Y por medio De nosotros Manifieste En todo lugar El olor De su conocimiento Wow Si aquel Te va a llevar En triunfo Aún en medio De esa fábrica Donde te tratan mal Aún en medio De esa familia Que no te trata bien Aún en medio De esos vecinos Aún en medio De lo que sea Tú tienes que creer esto Tú debes tener Una mentalidad De victoria Y de vencedor Por la sangre Y por el nombre Y por la promesa De Jesús Mas gracias Sean dadas A Dios El cual Nos lleva Siempre en triunfo En Cristo Jesús Y por medio Nuestro Manifieste En todo lugar El olor De su conocimiento O sea Que la gente Lo va a conocer A él Porque tú Hueles a victoria Tú hueles a paz Y te preguntan ¿Y cómo tú le haces? Estamos viviendo En el mismo Mundo Durante la pandemia Yo estaba En la misma pandemia Que estaba Todo el mundo ¿Por qué yo no me turbé? Por él Por la paz de Dios ¿Por qué yo no me Esclavicé A todas las Tonterías Y mentiras Que se establecieron? Porque yo tenía paz Y sabía que Nada de eso Tenía que ver Con mi victoria Mi fe Está puesta en Jesús Diga mi fe Está puesta en Jesús Hagamos eso Y tendremos Gran victoria Y esta es la victoria Que ha vencido Nuestra fe Con esto Termino ¿Qué fe? Primero Fe es creer a Dios Diga yo le creo a Dios ¿Quiere que les recomiende algo? No sé si a usted le gusta Ver videos En el púlpito Dono un rosario Y un mensaje Que predique en Santiago El martes Y es acerca de De la fe Y la incredulidad Hice un contraste De 14 cosas Entre la fe Y la incredulidad Estás tú en fe O estás en incredulidad La fe siempre gana Somos gente de fe Fe es creerle a Dios Aunque no tenga sentido Aunque no entiendas Aunque sea ilógico ¿Sabe qué? Quiere que le diga algo La mayor parte del tiempo Cuando yo le creo a Dios Es ilógico Es ilógico Wow Ayer yo tuve un día bastante Yo siempre confieso No mis pecados Porque esto Esos no es pecados Sino mis batallas Ayer Eso Hay días como que Como que Señor ¿Entiendes? Yo venía en victoria O sea Yo venía en victoria De la De Menomé Y de Santiago Tremendo culto Y cosas En el camino Nos estaba esperando Una familia Aleluya Y No No tenían un sancocho Y cuantas cosas ¿Entiendes? Comimos bien Y todo Llegué a casa Pero no sentía Esa incomodidad Espiritual ¿Entiendes? El diablo me decía Vete Que tú haces aquí Vete Vete ya Vete ya El diablo El diablo tratando Y quiere ayudarme A mí ¿Entiendes? Pero es que Él no es mi policía Y él tampoco Es mi maestro Yo no voy a prestar La atención a él Pero él habla Él te dice ¿Entiendes? Y empiezas a sentir Síntomas Que no son de viejos Son Son de diablo Porque tú no tienes Nada te duele Y de repente ¿Entiendes? ¿Qué es esto? Yo no tengo síntomas De eso ¿De dónde aparecieron así? From nowhere Dicen en inglés De ningún lugar Aparecen Pero yo le creo a Dios Diga yo le creo a Dios Porque yo sé Quien he creído Y estoy seguro Que es poderoso Para guardar Mi depósito Para el día Del Señor Fe Es llamar las cosas Que no son Como si fueran ¿Estoy débil? No, estoy fuerte No tengo Yo tengo Aleluya ¿Me voy a morir joven? No Larga vida Voy a tener Tú tienes que llamar Las cosas Contrarias A lo que estás viendo Y contraria A lo que oyes Y contraria A lo que percibes El síntoma En tu cuerpo Así Yo he vivido No sé si el Señor Me permitirá Mañana predicar Un mensaje De cómo vivir Una vida larga ¿Quién sabe? Fe Número tres Es actuar En la palabra de Dios Son tres cosas La fe es victoria Porque te hace creer En Dios La fe es victoria Porque llama Las cosas Que no son Como si fueran Y la fe Te lleva a actuar En lo que Dios Ha dicho No en lo que tú piensas No en lo que tú crees Que es posible Si no en lo que Dios Sea Dios veraz Y todo hombre Mentiroso Tienes que confesar Ponte de acuerdo Con Dios Di lo que Dios Dijo en su palabra No digas tu problema No hay que decirlo Porque ya está Está real Llama las cosas Que no son Confiésalo Cualquiera que diga Este monte Quítate Échate en el mar No duda en su corazón Si no cree que Que será hecho Lo que diga Le será hecho Así se vive En victoria Sobre el mundo Aleluya Venciendo Al mundo Aleluya Santo Señor Les amo Queridos Yo espero haber Bendecidos Haberle bendecido Un poco Haberle bendecido Un poco Aleluya Mi mayor Toma mi mano Jesús Te necesito Hasta el fin Sé Que en esta vida Aquí Me guardas Tu poder Ven Y escucha Mi clamor Señor Mírame A mí Cuando oro A ti Te puedo Encontrar Toma mi mano Jesús Caminando En esta vida Otra vez Caminando En esta vida Aquí conmigo Va un amigo Fiel Me dirige Y cuida De mí Es Cristo Que en la cruz Murió Cada día Yo le oro Yo le oro Ayúdame Hasta el final Que tu luz Me guíe Hasta la noche Toma mi mano Jesús Toma mi mano Jesús Te necesito Hasta el fin Sé 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 que en esta vida Aquí Me guardas Tu poder Ven Y escucha Mi clamor Señor Mírame A mí Cuando oro Cuando oro A ti Te puedo Encontrar Toma mi mano Jesús Jesús Que yo Ande en tu divina Luz Que tu camino Pueda ver Que me guardes Solo para ti La redención Sea mi canción Hazme Hazme Un soldado Bravo Y fiel Firme Para Todo En la fe Mientras Cada día Enfrento A Satanás Toma mi mano Jesús De pie Toma mi mano Jesús Te necesito Hasta el fin Sé Que en esta vida Aquí Me guardas Tu poder Ven Y escucha Mi clamor Señor Mírame A mí Cuando oro A ti Te puedo Encontrar Toma mi mano Jesús El verso último Dice Cuando Acabe Mi carrera Aquí Y para mí Se ponga El sol A una Tierra De reposo Iré Mi coro Nachi Tendré Mi fe Puesto en ti Señor Para alcanzar La gran ciudad Otro amigo No hay Para yo Depender Toma mi mano Toma mi mano Jesús Te necesito Hasta el fin Sé 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 Que en esta vida Aquí Me guardas Tu poder Ven Y escucha Mi clamor Señor Mira Cuando oro A ti Te puedo Te puedo Encontrar Toma mi Mano Jesús Toma mi Mano Jesús Te necesito Hasta el fin Sé Ven Que en esta vida Que en esta vida Me guardas Tu poder Ven Y escucha Mi clamor Señor Mírame A mí Cuando oro A ti Te puedo Encontrar Toma mi Mano Jesús Cuando oro A ti Te puedo Encontrar Toma mi Otra vez Jesús Cuando oro A ti Te puedo Encontrar Toma mi Mano Jesús Cuando oro A ti Te puedo Encontrar Toma mi Toma mi mano, Jesús, toma mi mano, Jesús, toma mi mano, Jesús. Gracias, mi glorioso Jesús. Gracias mi glorioso Jesús Gracias mi glorioso Jesús Gracias mi glorioso Jesús Cuando oro a ti Te puedo encontrar Toma mi mano Jesús Lo bendigo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo Que la sangre del pacto me los proteja Que el nombre de Jesús los dirija Y los ángeles los lleven al lugar de su herencia Les veo el domingo a las dos Les amo, gracias 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 por ver el video.